Dante, Cinelli y Silvana tienen en total 138 dólares. Si Dante le da a Cinelli y Silvana 20 y 12 dólares respectivamente, todos tendrían lo mismo. ¿Cuánto tenía Silvana? Acá está Dante, Cinelli y Silvana. En total tienen 138 dólares. Dante le va a repartir a Cinelli y a Silvana y así todos van a tener lo mismo. Por ahí comenzamos. Para saber cuánto le toca a todos y que tengan lo mismo, ese 138 lo voy a dividir entre 3 porque son 3 personas y resulta 46. Así que después de la repartición, cada uno va a tener 46. Ahora sí, la repartición. Acá dice Dante le da a Cinelli y a Silvana. Esta palabrita respectivamente significa que a quien se menciona primero al que le da, Dante le da a Cinelli, a Cinelli le corresponde el primer número que aparece. Y luego aparece Silvana, le toca el siguiente número. Entonces a Cinelli le han dado 20 dólares. O sea que antes no tenía 46, tenía menos 20, o sea tenía 26 dólares. 46 menos 20, 26. Ahora a Silvana, a Silvana le han dado 12 dólares. Significa que no tenía 46, tenía 46 menos 12, que da 34. Tenía 34 dólares. Ahora Dante. Dante, como fue el que repartió, tenía más. Los 46 que le quedan, le vamos a sumar lo que repartió. Más 20, más 12, que da 78. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tenía Silvana? ¿Cuánto tenía Silvana? Antes, ¿verdad? Antes de la repartición. Tenía 34 dólares. Respuesta final. ¿Cuánto tenía Silvana? ¿Cuánto tenía Silvana?